Y arriba es Culiacán, Sinaloa, compadre Y es la corona del rey, compadre Vengo con rumbo pa' Sanalona y los letreros balaciados a la orilla del camino Me arreglo y suspiro Era un vasito rojo el bucanaco, la hielera en la caja El mostanza no se me reje, sabía aguantar la pisteada Tenía ganada de echarme unos tragos, andaba deshidratado Y como siempre aquí en Culiche el calorcito está muy perro No me llevo al rancho, voy a echarme unos clavados de chingadera Cállame hasta el río seco Hoy traigo ganas de ir a postar el hoyo De ir a rezar de manera de infrarcar la una ganadora Hoy traigo ganas de jalarme pa' la presa El domingo se pone bueno, segurito, segurito Que si voy a agarrar un borrón Hoy traigo ganas de descargar la pistola Nomás pa' ver quién le atora de su casa donde bravo Hoy traigo ganas de acordarme de mi viejo De recordar sus contrapos Nomás porque ando contento Le voy a dar para si quiero pa' jalar a la corona Y tenía ganas de echarme unos tragos, andaba deshidratado Y como siempre aquí en Culiche el calorcito está muy perro No me llevo al rancho, voy a echarme unos clavados de chingadera Ojalá no esté el río seco Hoy traigo ganas de ir a postar el hoyo de ir a rezarle malverde Y tragarle una ganadora Hoy traigo ganas de jalarme pa' la presa El domingo se pone bueno, segurito, segurito Y así voy a agarrar morra Hoy traigo ganas de descargar la pistola Nomás pa' ver quién le atora de su casa donde bravo Hoy traigo ganas de acordarme de mi viejo De recordar sus consejos Nomás porque ando contento Le voy a dar pa' la madero Pa' jalar a la corona ¡Vámonos!